¡Ubre la sacata desde lejos! ¡Vamos a moverme! ¡Qué coño! ¡Cómete eso! ¡Cómo te odio, joder! ¡Hora de pirarse! ¡Hora de pirarse! ¡Cambio de sitio! ¡Vaya! ¡Hora de pirarse! ¡Ah! Cogiendo prestado, ¿eh? ¡Ahí pensé que no lo contaba! Lamento hoy. ¿Has oído hablar de nuestro chalado local, Larry Parker? Hace tiempo que se fue, pero seguro que dejó materiales de calidad que nadie ha encontrado aún. Pensé que no lo contaba. Siento lo que pasó con el tren, Capitán. Esto nos vendrá bien. Me deja un sabor agridulce, pero al menos una persona sobrevivió a lo del tren y encima consigue resultados. Por eso hay que descargarlos. ¡Cállate, joder! Si trabajan bien, los dejaremos con vida. Vale. No hay un lugar mejor. No tardaré contigo. Quiero usar alguno como mayor. No puedo creer que me atrapasen así. ¡No puedo creer que me atrapasen así! No sé qué has dicho, pero estoy de acuerdo. ¿Pero qué? Están aquí. ¡Hablan a los brinquineros! ¡Qué buenas noches! Gracias. ¡Yo te tengo! Así es como se sobrevive aquí fuera, no malgastando. ¡Ha faltado muy poco! ¡Ha faltado muy poco! Es todo tuyo Espero que encuentres algo útil Menuda suerte que tengo ¡Dios mío! ¡Ese fuego se propaga! Y no puedo... Los salteadores llegaron arrollando y se hicieron con todo No Como el nuevo Eden ha podido resistir tanto ¡Suscríbete al canal! 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 De niña nunca tuve amigos, así que me acostumbré a hablar sola en un botón. En el condado de Hope hay gente interesada en comerciar. Para muchos es la única forma de sobrevivir. Cuando veas a gente vagando con una mochila, te aconsejo que averigües los artículos que llevan o cuánto estarían dispuestos a pagar por los tuyos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.